Con la participación de más de 1.250 personas, el domingo 2 de diciembre se llevará a cabo en la entidad del Villa Vegan Fest, en la Casa de la Laguna, a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los coordinadores del evento, Álvaro García Ramos y Sol Priego, comentaron que en el transcurso del día se programaron talleres de yoga, de cocina saludable con la participación de chefs destacados a nivel nacional, conferencias, ventas de productos y actividades relacionadas al estilo de vida vegano para niños y adultos. No es exclusivamente para veganos, sino al contrario, lo que nosotros queremos es que sea para todos, que todos se den cita el 2 de diciembre en la Casa de la Laguna, para que conozcan, vamos a tener clases de yoga, conferencias, productos de astronomía y mucho más. Tenemos un espacio para los niños en donde se les va a hacer presencia de la conciencia ecológica con el cuidado de nuestra flora, de nuestra fauna del estado de Tabasco, así también recordarles que parte de una cuota de solamente de 10 pesos. Van a tener acceso a toda esta información, a talleres y sobre todo porque vamos a hacer un donativo para lo que es este, al beneficio del manatín, recaudando fondos para el cuidado y su conservación. Tanto para la Asociación de Hoteles y Moteles de Tabasco como para la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, este evento en su segunda edición es una oportunidad de ingresos para el estado. Es un evento que tuvo, en la primera edición tuvo una buena afluencia y que en esta edición se esperan mil participantes y 250 personas por año que posiblemente sean más. Y para el sector hotelero, pues esto a nosotros nos representa una gran satisfacción poderlo recibir en su casa porque bueno, todos los que vengan de fuera van a buscar un lugar a donde hospedarse y esto a nosotros se nos ve reflejado en la parte de la ocupación hotelera. Que aunque sea solamente un día, pues por lo menos que ocupen todo el fin de semana, ¿no? Un día antes, un día después. Y bueno, te hagan cuartos noche y al mismo tiempo también tengan esa opción de recorrer nuestros, pues nuestras haciendas cacoteras o a lo mejor Peapa o Tapiculapa, nuestro pueblo mágico, algún lugar que esté al alcance de poderlos llevar y darles este servicio por parte de nosotros, de las agencias de viajes, que podamos concretar alguna venta y de alguna forma también concretar algún viaje para los expositores, ¿no? Para mayor información, visitar la página de Facebook Villa Vegan Fest. Álvaro Falcón, camarógrafo. César Ábalos, Noticias TVT.